Hace solo unas semanas, el mundo estaba atrapado por un misterioso virus informático conocido como WannaCry, que infectó a más de 300.000 computadoras en 150 países y causó estragos en algunas de las compañías más grandes del mundo. Ahora, Australia se enfrenta a un nuevo ataque similar, el PetRap. Se aprovecha de las vulnerabilidades en los sistemas operativos Windows sin parches. Eso le permite el acceso remoto a las computadoras y una vez que lo hace, el virus PetRap comienza a programar tareas para ejecutar en segundo plano. También utiliza un código que le permite propagarse a través del servicio de intercambio de archivos de Windows con las credenciales del usuario actual, permitiéndole copiarse a sí mismo. El virus bloquea todo el acceso a los archivos de los usuarios y muestra un mensaje de rescate que exige un valor de 300 dólares de la moneda criptográfica Bitcoin. Para evitarlo, los usuarios deben evitar abrir vínculos y archivos sospechosos. Hasta ahora no está claro de dónde se originó el virus o quién es el responsable. Con información de la oficina en Canberra, Australia, Noticias Xinhua.